Me como una secuela No, hay una más grande Sí, pero voy a mirar la primera secuela Pavor Bueno, es la primera vez que alguien ha empezado el turno aquí con los despairos La primera vez que nos pasa Dice, viajar por tierra o mar a una ciudad con despairos Puede ser una 100 más de lo que costaría mucho Necesita gastar una 100 más para efectuar la opción establecer cuarentena Dice, no puedes efectuar la opción compartir informaciones con alguien con quien tenga relación En tu turno puedes efectuar la opción viajar por tierra o mar un máximo de dos veces No puedes entrar a una ciudad en caso de arrasada No puedes entrar a una ciudad arrasada No puedes efectuar la opción buscar a no ser que haya alguien más en la misma ciudad que tú Esa es muy mala No puedes efectuar la acción establecer control militar Pues, mira, pues Esa, esa Esa, ¿no? Indecisión se llama Pues, por cierto, ya te he quitado el desvaído porque tengo escorta para militar Cuando abandono una ciudad con un desvaído, retiro un desvaído de la ciudad Ahora voy a mirar las dos cartas que van a salir en turno Que son Yacarta Y Bombay Bueno Hay que poner cuarentenas por ahí ¿Y a dónde voy? Una cuarentena Una cuarentena aquí y moverte aquí Acabo de coger la de las cuarentenas No Venga, una Ah, lo que no Ay No hay lo malo, ¿no? Que si no hubieras puesto esa secuela, podría poner controles militares No, has puesto no controles militares No, no, no Yo no puedo establecer controles militares Ya, digo, si no lo hubieras cogido, podrías establecer un control militar en Moscú Bueno, pues lo he cogido, ¿qué hago? No, pero tienes que ser militar, ¿no? No ¿Tiene que ser controles? No No, no, lo que tiene que haber... No, no, no Ya da igual Una, dos Dos, tres Dos, incluso voy a hacer dos Otra cuarentena y cuatro Vale, tres y cuatro Sí, la cosa es que pone mucho diferente No Esa No, no, Adelie Una negra Hay que poner desde ahí De Bayo no va a haber Y en Bombay Bombay y Yakarta, ¿no? No, Bombay Es que ha salido como esto, Yakarta Ah, vale, ya salió Yakarta Sí, no me quito de nuevo Pero a veces Bueno, sí Y esto es lo típico Sí, ahora Sayy nos roba Una epidemia Una epidemia Yo puedo después, si Sayy acaba aquí Con esta carta del Cairo Y yo descubrí el inmunólogo Así que Si no, no Si acaba aquí Si no, en mi turno lo haría Entonces podría poner cuarentena Uno Cuarentena Hay que poner cuarentena Si no, en mi turno lo haría Podría poner una cuarentena aquí Dos, tres Y no será mejor bandar Que no ha salido todavía Es que el problema es que no es militar Tengo que descansarme de una carta Uno, dos, tres y cuatro Ya, pues ya no acaban todos aquí Y ya no encontramos al Tío ¿A qué quiere que no hay? Para que cuando descarte la carta avance tres Ya descarte avanzado uno Porque cada médico hay Y era claro Solo está Filo Tiene que ser Filo y Sayy ¿Cuánto han que lo he encontrado uno? ¿Y pasa por aquí que pasa? Tiene que descartar una carta del color que no tiene No Esto es otro militar No No, bueno, ya está puesta Bueno, ¿qué pasa? Puedes dar las dos cartas a Filo Podría Poner una cuarentena a las dos cartas a Filo y venirte Y merece la pena Si vuelo aquí vuelo a poner una carta ahí Es que por una cuarentena aquí debería poner Es que yo no sé poner la cuarentena aquí todavía Porque ten en cuenta que si era por una cuarentena aquí Pase lo que pase en el G Estando ya ahí no se quita la cuarentena El tema es que en Mazda va a salir ya Pues esto capito ¿Y por qué no pone en Mazda? Pues no llega Vamos, vamos a ver Es decir, retrasamos esto hasta mi turno Que en realidad con mi turno como yo voy a hacerlo O sea, en vez de hacerlo en este turno Lo voy a dar en cuarentena a tu turno siguiente Es que en mí me va a salir la carta de epidemia Por eso digo, yo lo pondría en Mazda Tú sabes que si salen de epidemia seguida se va, ¿no? Yo digo No, va a salir de epidemia seguida Vamos a ver De epidemia seguida no, pero aunque salga una Ya el turno, aunque lo hagas tú No, yo lo hago Vamos a ver, muy sencillo Tú en tu turno harías dos Una y dos con la de Pilu En mi turno haría dos Porque tengo una, dos y tres Yo haría tres Haría uno, dos, tres Yo lo haría seguido O sea, en mi turno lo hago seguro Yo estoy al lado Haría uno, dos Y ya lo he quitado Lo digo porque en Mazda Si no sale en su turno También tuyo Por probabilidad Lo digo porque Hombre, permita, permita Yo pongo la cuarentena De verdad no la vamos a jugar A que salga Mazda Bueno, lo queráis, venga Yo no me la jugaba Pero ya A mí me da igual lo que queráis Yo creo que es más importante No, es que papá no está ahí Vale No está ahí, papá, ¿verdad? ¡Ah! Ya está todo por saco Ya está, ya está Venga Se olvida Haz lo que A ver, ponía Uno, dos, cuarentena Y te vas asustando a amarillas ¿Hacemos eso? Vale O que sí Aunque la de los Ángeles A lo mejor, bueno Que ya será que Después viaja a los Ángeles Y pon una Claro En realidad Es que no merece la pena Darte amarillas No tiene amarillas Tiene una roja azul y tal ¿Por qué no pone una en el Cairo? Uno Dos, tres Y... Y tres Y algo más Y tres y le podría dar Pues vete Ah, no, vete Bueno, dame ese pedo de chile Y ya está Me la quiero Ya una carta amarilla Es verdad Tú eres la que tiene que poner Los controles militares Yo... No, ahora va a ser militares Venga, toma Dos cartas El hombre Es azul Y quien salsa Mira, me está saliendo Y ahora ve ¿Qué sale? San Petersburgo San Petersburgo O Sanzu Sí No había salido Y los Sanzu Ah, pues ya estamos en nuevo Vale, pues ahora Resulta que hay dos médicos En mi zona Así que yo gasto el Cairo Y avanzo Uno por la carta Por la carta En negra Era negra, ¿no? Sí, sí La carta negra Y dos Porque hay dos médicos ¿Vale? Y encontramos el inmunólogo Bien Entonces ahora le toca A Pilu fumar Bueno, pues Pilu A ver ¿Qué dice el tabaco? Dice Que si puedo crear una vacuna Quizás No estoy seguro Necesito datos básicos Para que esto funcione Empiezo a pensar Que se trata De un virus creado Mediante Bioingeniería Lo que significaría Que alguien En algún lado Tiene los registros De su proceso de desarrollo Necesitaré El genoma secuenciado Del CODA Muestra del ADN De los desvaídos Y los archivos En los que se documenta El desarrollo del virus No digo nada Si es que realmente Es producto De bioingeniería Aunque no sé dónde Podríais encontrar Esta información Y ahora sale aquí Una de estas De que tenemos que abrir La sola para 30 Y aparte El genoma ya lo tenemos Hemos descubierto el genoma Antes que la viola Ah que son tres cosas Necesitamos el genoma La muestra de ADN Y los archivos Eso significa Que si no hubiésemos Rescatado a la viola Ahora esperamos mucho Entonces habrá que abrir La 30 Que es esta chiquitita de aquí Pues venga ¿Quieres? La chiquitita Venga Que la abra la pila ¿Qué chiquitita? Yo soy chiquitita Hay algo Espera Colocad este adhesivo Al lado De la solapa Del paquete 7 Necesitaré algunas cosas Paquete 7 Abrirlo cuando tengáis Todo lo que necesita El inmunólogo Vale Entonces Tres paquetes Lo voy a pegar Delante de la cámara No, pégalo Pégalo tú Pégalo tú ¿Dónde? Al lado de la solapa Como el otro que se abre Si tenemos cuatro veces seguido Pues O sea Abriremos los paquetes Abrirlo cuando tengáis Todo lo que necesita Ninguno Toma Tenemos que coger una muestra A ver Bueno ya tenemos Que desvaído Tienes que hacer Tick en la carta Y poner que ya tenemos El xenoma Eh Viene como para hacer Tick El boli Y los sonores De profanar La carta La profana ¿No? Sí ¿El xenoma seguro Que es lo que tenemos? Sí Habéis secuenciado El xenoma A ver si la secuenciada Es que no me ha dejado Sí Además el mismo David Oroca Uy No me ha dejado poner Una cruz ¿No? Ya está Una rollega No sé Ya Ya Tenemos el xenoma Y si Bueno Y si no llegamos a encontrar eso Nunca más abritiemos el paquete Bueno Básicamente Nunca sabremos Lo que tiene el paquete En 7 minutos Bueno Y esto ya está Estamos por sacos No, no Tenemos que encontrar todo Esa es la primera acción ¿No? Ahora La segunda Que pongas Una cuarentena Hong Kong Que está en el quinto movimiento O en Mumbai A ver En Mumbai No, en Mumbai Voy a ir A ver ¿Qué quieres? Que mire las que han salido ¿Hong Kong? ¿Legra? Bombay voy a poner Moscú Porque tengo la casa de Madras ¿De Madras? Bombay ha salido Porque hace falta Bueno Entonces la pongo en Hong Kong Hong Kong Y entonces ya ha sido Hong Kong salió Ha salido todo ya Uno El hemólogo Dos Poner esto Y acércate A la ciudad del maíz Real quizá Sí Pero es que el tema De quedarme al final En una ciudad Que tenga Que tenga Salgo te digo Que Solo la transformación ¿Qué quieres? Que tenga Digo yo Está toda arrasada ¿Qué quieres que tenga? Que tenga una cuarentena Lo que pasa es que si me voy a riar Yo no tengo cuenta ¿Por qué? Porque si tienes que ir a cuarentena Estoy protegido Así que Una de estas dos ¿No? Tiene que ir a tambor Tiene que ir a sanación Bailando Salta Venga Rafa ¿Pero otra sanación no? No No Me falta ahora una Se habrá una Pero no me voy a hacer 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 Vale pues Puedes hacer Dos, tres Y ponerla cuarentena No Porque ya he puesto La segunda ha sido ponerla aquí Como mucho podría hacer Queda tres y cuatro Vale Uno Queda tres y cuatro Entonces si llegas a Estambul No tienes más Tres Y cuatro Vale pues ya está También está bien Sí Venga Rafa Hachiming Uy 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 Que la croma Te llores Ay mira Hachiming Bogotá Vale Vale sale Madras No Si no había salido Pues bien Santiago de Chile Un poquitín Ah vale bien Voy a tomar la carta La verdad Pero bien Yo creo que voy a O sea La carta negra No la quiero Bueno la quiero En realidad si la quiero Voy a hacer lo siguiente Puedo hacer lo que Puedo poner una base militar En Madras Ya nos quitamos De la base militar Uy pues yo pondría Otra y en los antes Dos, tres Cuatro Y tirártelo Vale Quizá no es mala idea Lo que pasa es que también Me gustaría haber puesto Una vez Una No se puede detenerte A una Está bien No La base militar Ya está Está bien Toma estar en cuenta Que estamos poniendo Muchas cuarentenas Está bien la cosa ¿Cuántos objetivos Necesitamos? Tres Una Uno Dos Casta Madras Base militar Tres Tírate a nadie Y Cuatro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tírate a la zona Tírate a Yacarta ¿Ha salido la carta? No, no salió Puede salir Sí, Yacarta Está nada, ¿no? Ahí está Roda No, ahí está aceptado Esto habría que verlo limpiado Sí, pero yo puedo volar allí Y quitar un cubito Y luego volar allí No sé Aquí llegue, espérate Puedo ir allí Quitar un cubo Luego irme a Los Ángeles Y poner base Está bien así Toma cartas Y porque Ya no hay cosas que hacer Bombay No, está libre Eventos sin transición Te puedes cartar Tres cartas de ciudad Y retirar un cubo de cada una Y pares Madre mía Hay dos Que sale Hantum Y Cancuta Mira Uy Hantum ¿En potas solo salen Las cartas negras? No Sí, lo que pasa es que Si se expande Pues hace No, me refiero No, si sale en Madrid Y se pone Entonces pon un Amparis No Cuando Lo de robar cartas Solamente si robas cartas Con el del color Ah, vale Del color del color Cuando robas cartas Me aseguro Además lo he leído hoy Ah, robar una carta Es del color del color Ah, vale, vale Menos más Si no Bueno, pues ¿Quiénes dar dos cartas? ¿Quiénes saben lo que le parás? Yo creo que no Para nada Porque sabes que Aquí encima ya Oye, pero ha salido Sí, ¿no? Bueno, pero voy a mirar Pues está Manila Y Ho Chi Minh Ah, vale Bien Están en las dos En las dos Y yo que hago con mi tínites Yo no te puedo robar No, porque necesitan Bueno, hay que descubrir Las curas de las primeras Porque Ya tenemos dos objetivos Hechos casi Nos falta solamente Descubrir curas Bueno, pero A mí me la tiene en la carta Yo que hago Es la culpa de ella ¿Tú cómo vas de...? Yo podría poner una vasilita ¿Puedo hacer Una, dos, tres, cuatro Quita un cubito para evitar Eso no te digo Que si tú acabas en Nueva York Yo después te voy a dar una azul Y ella después da otra azul Y ya descubre la locura de Jotamiro Pero ¿Es correcto? Yo podría volar Que se va a convertir en tres Podría volar a Kinshasa Quitar un cubo Volar a los ángeles Y poner más habilitas Pero el problema es que No voy a ver el pico No sé Vamos Ya, pero con todas las cartas Que hay aquí ¿Tú crees que va a salir? Eso dijimos en la última vez Bueno, sí Bueno, vale Hago aquí Uno Dos Tres Cuatro Uno, dos Y quitar el cubo También está bien Uno, dos Vale, tres Sí ¿Qué has hecho tú? Me he ido volando Me apetecía viajar por el mundo Y me he robado La Tidenia Uy Sao Pablo Y Típicamente Venga Ahora me van a tocar todos a mí ¿No? Ahora todos a mí Lo que sale aquí Sí Ala, ala Donde tenemos la base También porque estoy en el lado La base militar También porque estoy en el lado Bueno Esto sube aquí Me faltan dos cartas Para las amarillas Esto no lleva nada Pero señala un mazo Epidemia ¿Cuántas? ¿Ya has señalado otro? No, si ya has señalado otro Una, dos ¿Para qué? ¿Para que sea culpa mía? No, si no me vuelvo a abrazar Juuu Solo hemos descartado La carta negra por ahora Juuu A ver si ya has señalado El factor ¿Te lo falta? ¿Y qué salga? Vamos a ver Sao Paulo Y Kinshasa Ah, Kinshasa Lo sabía Lo sabía Tenía que haber ido a pintar el cubo Es que Espera un momento Espera un momento No lo puedo Nada Pongo el 3 Yo lo sabía Nadie me hace caso Bueno pues Yo tenía el presentimiento De que era loco Pero es algo que no se cuela Sí, claro Y soy adivina ¿Sabes? De qué va a salir Pues esta es mala cosa Bueno, un brote que sale Y no se la pasa nada Ya se ha bajado aquí El primer brote Sí, el primer brote no es No pasa nada Un pequeño brote No, sí, bueno Está ya casi entrando en el 4 Bueno, yo en mi turno Voy a limpiar esto Para ti No, no, pero aviso Voy a volver aquí Voy a limpiar aquí Sí, pero bueno Que sí me puede salir No, sí me ha salido antes 5, 6 Esto ahora puede salir Todo 7, ¿no? Si yo hago 1, 2 Pongo cuarentena Viajo aquí Y pongo la base militar Hemos hecho los Pero no ibas a quitar Pero es que A ver Un objetivo obligatorio Es el de descubrir la cura Entonces Ah, que es obligatorio Sí Entonces Pero el de las bases militares También lo tenemos que hacer por narices Porque Entonces lo suyo Entonces hago lo de quitar Un cuito sin sasa Y pongo la base militar ¿Pero para qué me quito un cuito sin sasa? ¿Ya sería quinsasa? Ya No, no, no me ha salido No, no me ha salido Mucho de quitar Ya no tengo tiempo ¿Me puedo ir a la ángeles? Hacer la base militar Y le paso a ella Quinsasa Estas dos cartas Sí, sí, quizás Me quedaría en dos acciones Sí, vale, vale Perfecto Pero más seria Que se le diera una tibene Como soy piloto Cojo el avión Y me voy a la imagen Sí, pero tampoco Me descarta para poner la base militar Para ya no cumplir Y las otras dos acciones Son pasarle las cartas La amarilla y la azul A mi colega Sí, yo creo que Porque en el fondo Yo voy a hacer la roja Tú vas a hacer la azul y la amarilla Y aunque haga mucho frote Más o menos Lo más fácil de las ciudades Pero Bueno, no, no pasa nada Tú puedes cambiar el teedón No, no tengo una cancha La roja Sale Buenos Aires Y lo tienes que hacer Tienes un poco F clau Gracias.